Se lanzan como cuervos los cabrones, como buitres más bien, en contra de la coordinadora después de lo que ocurrió el día de ayer cuando raparon a seis profesores, directores, supervisores allá en Comitán Chiapas y todos los medios están hablando de eso y todos los medios diciendo que fueron maestros a pesar de que ya se supo que no es así, sin embargo pues repiten la mentira mil veces para que se le quede en la mente a los menos aptos y lo que le queda a la coordinadora es emitir comunicados y que esperan que sean difundidos por nosotros porque esto seguramente no se va a leer en Televisa. Tuxtla Gutiérrez Chiapas a 31 de mayo de 2016 al Pueblo de México al Magisterio Nacional en el cumplimiento de las actividades que el día de hoy desarrollaron organizaciones sociales y padres de familia en apoyo a la lucha en defensa de la educación pública en Chiapas. Denunciamos que grupos de choque e infiltrados en las actividades de hoy realizadas en la ciudad de Comitán de Domínguez, a todas luces pagados y subsidiados por los presidentes municipales de Comitán y de San Cristóbal de las Casas, Mario Antonio Guillén Domínguez y Marco Antonio Cancino González respectivamente, quienes se caracterizan desde siempre por este tipo de acciones, hayan retenido a seis maestras y maestros vejados, humillados y rapados para intentar culpar a las genuinas organizaciones sociales y con ello tener argumentos para denostar y calumniar la noble lucha que hoy el pueblo y maestros libran contra el Estado mexicano. Como CENTE Chiapas condenamos la estrategia perversa del Estado de infiltrar a sus grupos de choque en las luchas sociales para criminalizar la protesta social. Afortunadamente hoy el pueblo mexicano sabe y entiende a la perfección cómo opera el Estado en este tipo de actos que magnifican los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, Milenio, entre otros, con todo el veneno para intentar desinformar y manipular. Esos medios al servicio del poder nada dicen de las constantes represiones y descalabros que la lucha magisterial constantemente es víctima. Hoy callaron el hecho de que un compañero perdiera los dedos de su mano al estallarle una bomba de gas lacrimógeno o el hecho de la niña de dos años internada por asfixia e intoxicación, de eso no se dijo nada. Es cuestionable que la SEP y el sindicato culpables de todo el cúmulo de agravios en contra de los trabajadores de la educación salgan cínicamente a intentar confundir, haciendo creernos que defienden a los derechos de sus agremiados cuando su simbiosis corrupta y simuladora es culpable de la embestida a la educación pública y el empleo. Por último, pedimos todo el castigo de la ley a porros infiltrados y grupos de choque y a quienes los forman, contratan y subsidian, estos se encuentran entre el Estado mexicano. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, alto a la criminalización de la protesta social por la defensa de la educación pública y el empleo. Y a pesar de esto, y a pesar de lo que se vio, y a pesar de esta niña internada y del maestro que perdió sus dedos por una bomba de gas lacrimógeno, una bala de, sí, un bote de estos de gas lacrimógeno lanzado por los sicarios de la Policía Federal, a pesar de eso, ni Televisa, ni TV Azteca, ni Milenio van a decir nada.